Estos son 6 demons gratis en Geometry Dash, en algunos de ellos tienes que dar un salto, en otros tienes que tomar el camino secreto que te llevará hasta el final del nivel. Estos niveles te van a servir para sumar más demons a tu cuenta de Geometry Dash. Y bien amigos, antes de comenzar con este video, tengo que decirles que hace unos días hicimos un video muy parecido con 7 Secret Waves, así que les voy a dejar ese video anterior aquí en el comentario fijado para que puedan ir a verlo y bien amigos, antes de comenzar con este video, quiero recordarles que activen campanita de notificación porque vamos a continuar con esta serie que tanto les gusta, así que ya saben amigos, muy atentos al canal y bien amigos, vamos a comenzar este video con el primer Secret Waves de la tarde. ¡Comenzamos! El primer nivel se llama Ofibres, este nivel tiene un Secret Waves al 23% y lo mejor de todo es que es un Insane Demon. Así es amigos, puede que este sea tu primer Insane Demon pasado, te voy a mostrar cómo hacerlo. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es aprendernos este inicio y llegar al 23%. Una vez que estemos en el 23%, lo que tienes que hacer es este movimiento. En la cámara lenta te estoy mostrando cómo tienes que hacer este salto. Tienes que bajar el escalón y después mantener pulsado, pero te recomiendo que no mantengas pulsado al límite. Mantén pulsado hasta más o menos el 90% de altura del robot para que pueda colarse en este espacio que nos permitirá bajar a esta zona. Y adivinen qué amigos, lo mejor de todo es que este camino secreto nos va a llevar hasta el final del nivel. Vamos a adelantarle para comprobar que nos va a dar las estrellas. Y bien amigos, como pueden ver ya está por terminar el nivel. Sinceramente me ha encantado este Secret Vape. Ya tenemos un Insane Demon en nuestro perfil. Pasemos con el siguiente. El siguiente nivel se llama Truth. Este nivel tiene dos Secret Vapes. El primero del 15% al 50% y el segundo del 65% al 78%. Amigos, para poder hacer este nivel hay que tener paciencia, ya que el nivel es XL, pero vale mucho la pena hacerlo. Vale amigos, vamos a adelantarle al primer Secret Vape. El primer Secret Vape, como están observando, es al 15%. Tienes que subir a esta parte amigo. Como te estoy mostrando en la repetición, sube rozando el engrane. Si lo haces de una buena manera, te va a permitir pasar y vas a poder soltar más adelante. Puedes soltar. Y ahora vamos a llegar muy lejos en este Secret Vape. Vamos a llegar hasta el 50%. Ok amigos, estamos cerca del 50%. Ahora tienes que reincorporarte al nivel y seguir avanzando. Siga avanzando para tomar el siguiente camino secreto. El siguiente camino secreto lo vamos a tomar con la Spider. La Spider nos va a permitir usar una Dash Sharp. Cuando estés usando la Dash Sharp, como pueden ver amigos, tienes que soltar. Al tomar la velocidad, suelta. Y te va a permitir avanzar por este otro camino secreto. Esto nos va a llevar hasta el 78%. Le voy a adelantar un poquito para que puedas ver cómo llegamos hasta el 78%. Bien amigos, estamos ya muy cerca del 78%. Ahora lo que tienes que hacer es... Sube, sube y toma la Orbe Roja. Sube, toma la Orbe Roja y continúa el camino. Continúa el camino. Te recomiendo que memorices el final. Ya no falta mucho. No falta mucho para concluir el nivel, amigos. Pero bueno, esos fueron los Secret Waves de este nivel. Espero que lo puedan pasar. Y vamos a ver si se puede completar el nivel. Ok amigos, como pueden ver, el nivel ya está por terminar. Y ya nos dio las 10 estrellas. Pasemos con el siguiente. Siguiente. El siguiente nivel se llama Escape the Roses. El Secret Waves se ubica del 57% al 77%. Y debo de decir que este Secret Waves es muy útil, amigos. Vamos a adelantarla a la parte del 57%. Ok amigos, estamos ya muy cerca del 57%. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como pueden ver, la Dash Sharp no para. Bien, lo que tienes que hacer es tomar la Dash Sharp desde el punto más abajo que puedas. Para que no te choques con los pinchos de arriba. Toma la Dash Sharp lo más abajo que puedas. Y una vez que la tomes, mantén presionado. Esto nos va a llevar hasta el 77%. Y una vez que llegues al 77% vas a soltar, suelta y continúa, continúa hasta el final. Que créeme que el final es lo más fácil. Y bien amigos, esto es un GG. Pasemos con el siguiente Secret Waves. El siguiente Secret Waves se llama P-Level. Este nivel tiene un Secret Waves al 15% y vale la pena hacerlo. Para ello tenemos que llegar al 15%. Vamos a adelantarle. Bien amigos, estamos ya aquí cerca y como pueden ver, ya hice el Secret Waves. Vale, ya lo hice. Como están viendo en la cámara lenta, lo que tienes que hacer es subir con el ship aquí en esta parte. Sube al 15%, evita el portal, evita el portal de UFO y continúa, continúa utilizando el ship. Y ahora baja, baja entre el engrane y el objeto. Si lo haces bien amigo, vas a poder continuar. Esquiva el objeto. Este es un objeto redondo, únicamente esquívalo. Y bien amigos, una vez que lo hagas, este Secret Waves te va a llevar hasta el final del nivel. Le voy a adelantar para que vean que funciona. Bien amigos, el nivel ya está por terminar. Y como pueden ver, nos va a dar las estrellas. Y ahora pasemos con el siguiente Secret Waves. Secret Waves El siguiente nivel se llama Rainbow Final. El Secret Waves se ubica del 52% al 77%. Y este nivel es un poco antiguo, por lo tanto no ha sido parchado ni será parchado jamás. Así que se los recomiendo mucho amigos. Vamos a adelantarle a la parte del 52%. Bien amigos, como pueden ver, ya estamos aquí en la parte del 52%. Lo que tienes que hacer es subir. Este nivel es muy sencillo. Sube a esta parte y ahora sigue el camino como lo estoy mostrando yo. Ahora baja. Toma el portal y baja. Ahora sigue por aquí. Sigue por aquí. Y bien, ahora para terminar el Secret Waves. Baja al 73% y continúa. Continúa el trayecto hasta el final. Y bien amigos, si continúas el nivel y lo haces correctamente, vas a poder llegar al 100%. Pasemos con el siguiente. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Sigue por aquí. Y bien amigos, el último nivel del día se llama Bad Wash 2. Este nivel tiene un Secret Waves del 34% al 54% y es muy fácil de hacer. Creo que es el más fácil de todo el video y además el nivel vale mucho la pena. Vamos a adelantarle al 34%. Bien amigos, estamos aquí en el 34% y como pueden ver, lo único que tienes que hacer es subir. Subir con el Wave en esta parte. Hay bastante espacio para pasar. Así que te recomiendo que subas y ahora te va a llevar hasta el 54%. Ve bajando a partir del 53%. Toma el portal de UFO, reintégrate y haz el final. Y si la haces de una buena manera, vas a poder completar el nivel. Le voy a adelantar. Y bien amigos, como pueden ver, esto funciona 100%. Es un buen Secret Waves. Y este ha sido Bad Wash 2. Y bueno amigos, con esto vamos a concluir este video. Espero que les hayan servido estos nuevos Secret Waves que les compartí aquí en este video. Y bueno, yo con esto me despido. Yo soy Yuga y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!